Hola, soy Yolanda Esteban, profesora de la Escuela de Negocios y Dirección de Madrid y quiero compartir contigo el cuadro de mandos en la gestión de personas. En las organizaciones actualmente existe un reconocimiento total hacia el valor del capital humano por parte de los directivos y de la organización en sí, porque lo consideran un factor clave para el éxito empresarial y sin embargo, curiosamente, no existen métodos de cuantificación y evaluación del rendimiento que produce este recurso, como sin embargo existen para evaluar otros aspectos como la rentabilidad de las inversiones realizadas. Si no existe esta manera o método para evaluar el rendimiento de este recurso, ¿cómo podemos conocer entonces la eficiencia de dicho recurso que es muy costosa para una organización? Bien, pues nosotros podemos medir la eficiencia de dicho recurso a través del cuadro de mandos. El cuadro de mandos está basado en el Balance Scorecard de Kaplan y Norte y es un conjunto de indicadores que sirven de instrumento para la obtención de información y para poder gestionar un área o la totalidad de un negocio o empresa. Con él podemos obtener información como si, por ejemplo, contribuyen los empleados a generar valor para el accionista, si cumplen estos empleados las expectativas de nuestros clientes, si los sistemas y prácticas en la gestión de personas son eficientes, qué nivel de capacidad profesional disponemos en nuestra plantilla y, por último, por ejemplo, cómo puede influir la gestión de personas en el resultado económico final de la empresa. A modo de ejemplo, y para que los pueda conocer, le voy a señalar algunos indicadores para medir ciertas variables que tienen que ver con la gestión de personas. Por ejemplo, si estamos hablando de la satisfacción de empleados, dicha variable se puede medir a través de indicadores como el nivel de compromiso con el proyecto empresarial, el nivel de satisfacción en relación a los jefes que les dirigen, el nivel de acceso a la formación para desempeñar su trabajo, el nivel de reconocimiento. Si hablamos de la variable nivel de competencias, ésta se puede medir a través del índice de adquisición de cada una de las competencias que hayamos determinado o a través de calcular la desviación media entre competencias disponibles y las que nos parecen ideales. Si hablamos de la variable excelencia del desempeño, muy importante, ésta se puede medir a través de indicadores como el número de empleados con nivel de desempeño óptimo, el número de empleados con nivel de desempeño satisfactorio o el número de empleados con nivel de desempeño insatisfactorio. Si hablamos de la variable productividad, ésta se puede medir a través del índice de productividad que se calcula a través del cociente volumen de negocio entre el número de empleados existentes en una organización. Por último, si hablamos de la variable planificación, ésta se puede medir a través de la plantilla actual en relación a la necesaria que tendríamos que contratar para un nuevo ejercicio. También se puede medir a través del porcentaje de personas que tienen identificadas responsabilidades en la organización o también a través del gasto medio que se puede producir por selección, por proceso de selección. Con todos estos indicadores o aquellos que nosotros podamos crear, nos podemos construir un cuadro de mandos para medir la gestión de las personas en nuestra organización.